Bueno, una vez más apostando por Espima. Sí, participamos de los dos eventos y la verdad que, bueno, apostando, tratando de mostrar los productos que comercializamos y bastante contento hasta ahora de la devolución que nos dio los clientes y la exposición. Hablame de eso, ¿qué están presentando en esta nueva Espima? Bueno, nosotros somos vendedores exclusivos en toda la provincia de productos de SAP, que es lo que antiguamente se llamaba CONARCO, es una empresa multinacional de origen sueca, y traemos todas las novedades en tecnología y le hemos agregado todo lo que es ventas de equipos robotizados de una línea también americana. Por ejemplo esto, nos corremos un poquito para que Eduardo tome. Esto, explícame esto, ¿qué es? Esto es un robot de soldadura, es un brazo robotizado que se utiliza para soldar piezas. Esto reemplaza la mano de obra del hombre con una alta eficiencia y una productividad altísima. Ahí está. Si nos corremos un poquito más allá, le pido a Eduardo que nos siga acá con la cámara, vení, vení, vení para acá, tiene que ver con esto, que son todas para soldadura también, ¿no? Son todo equipo de soldadura, son todas tecnologías nuevas, ya se reemplazó las viejas máquinas de soldadura de 100 kilos, por esta línea inverter que son todas en base a plaquetas, con un peso significativamente menor, en peso en kilos, digamos, para trasladar de un lado para el otro, y sobre todo con los mismos niveles de potencia y confiabilidad que los anteriores equipos. Roberto, y si nos ponemos un poquito más allá, le señalé a Eduardo, el fondo ya casi adelante del televisor, también es un robot eso, ¿no? Eso es un equipo automatizado de arco sumergido, similares a los que allá acá en Marcos Juárez tenemos algunos comercializados, en Verdotoglione, en Omar Martín, justamente la pieza que estamos simulando ahí pertenece a un brazo de las palas de Omar Martín, también es una automatización de un producto que se llama arco sumergido, una línea, perdón, una manera de soldadura que se llama arco sumergido. Me corro de nuevo, Roberto, volvemos sobre esto. Mirá, ahí justo está cambiando, contame un poco entonces, bien, ¿cómo es esto? Esto es una estación robotizada que se utiliza para soldar, lo que está simulando ahora es una limpieza de la torcha de soldadura y después viene a la pieza, toma los ejes donde está posicionada, se posiciona automáticamente y simula toda la soldadura que estamos haciendo ahí. El proceso de soldadura, exactamente. Bueno, y aquí detrás nuestro, nos van a tomar nuevamente nosotros, están los tradicionales equipos de soldadura, obviamente mucho más modernos de los que se conocía siempre. Sí, esto es una tecnología que se llama tecnología inverter, todo a base de plaqueta, donde además de mejorar la productividad de los productos, se consigue la misma potencia, pero con un tamaño de máquina mucho más chica y mucho más liviana. Es decir, una máquina que antes pesaba 120 kilos, 130 kilos, hoy con una máquina de 6 o 7 kilos se puede lograr la misma capacidad de soldadura.